Estamos con una de las mejores voces de la historia de la academia. Y además, la primera generación que paralizó este país con los ratings más altos en un reality show. Bienvenida, Laura Caro, qué gusto tenerte. Muchas gracias, muchas gracias por esa introducción tan fabulosa. Muchas gracias, sí. Una gran experiencia. Y pues, ¿qué te puedo yo decir? Que no hayan visto usted, ¿verdad? No me vayan a poner las expulsiones porque fui cliente. ¿En serio? ¿Te vimos dormir, llorar, enamorarte? No, pues no me fui ni una ni tres veces. ¿No? Entonces, estamos viendo ocho imágenes en este momento. ¡Mirro! Abrir tu corazón, que todo México se conozca tus debilidades, tus fortalezas. Qué cosa. Y aparte que aprendes a cantar y cantan bastante bien, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, pues, un ligero detalle ahí de repente que pasaba desapercibido. Tenía 18 años, entonces, realmente era una niña. Salí a conocer el mundo por primera vez con esta experiencia. Entonces, pues, fue un mundo de emociones buenas y malas y de todo. Y, bueno, bueno, ya ahora, 16 años después, sí, tengo 34. No me importa, que me importa la vida. Este, estamos acá muy contentas, muy felices con todos los proyectos que estamos trabajando. Y, pues, no he dejado de vivir de lo que amo, que es la música, gracias a este proyecto que me abrió la puerta desde el primer momento en el que pisé. Que fue tu camino a la fama. Que fue mi camino a la fama. Lau, algo bien fuerte era que ustedes, cuando entraron a los que entraron a la primera generación, no sabían a lo que iban. No, no, no. Porque otras generaciones ya saben un poquito al verlos a ustedes. Sí, no, a nosotros, ahí voy a ventanear, ¿no? Pero a nosotros nos dijeron que no iba a haber cámaras en la casa, que solamente era como para, pues, para seguridad y demás. Y, pues, nada, que el primer día uno llega al baño y, pues, me acuerdo que iba con María Inés. Ay, vamos al baño y tras en el baño y resulta que había cámaras detrás de los espejos. No sé dónde habrán quedado sus videos, pero qué bueno que se... Seguramente destruidos. Tú no te apures. No, no, eso te lo aseguro. Oye, Laura, te vas a quedar con nosotros porque vamos a escuchar esa voz tan espectacular que tienes aquí en todo un show. Va a ser un deleite para toda nuestra audiencia. Tocaya, qué hermoso nombre tienes. Muy buen hombre.